El juego de Piensa 1 y Desaparece El juego de Piensa 1 y Desaparece El juego de Piensa 1 y Desaparece El lo que observa es que Dicha carta, obviamente Solo la pensó y se la quitaste De la vista Juego que Como ya digo, está muy machacado y es muy conocido Yo le di una variante, y aparte de eso Pues en la ejecución De forma física, este juego está a la venta En Magic Trick, interactivo También es divertido, pero de forma física Adquiere otro valor No cabe la menor duda de que tú A tu espectador le muestras 5 cartas Físicamente las ve, las observa, las cuenta Y sugestivamente Además le muestran los dorsos que se ven que son Completamente azules, pero no le dices nada De forma inicial Realizado en vivo Tiene el handicap La facilidad De ejecución, puesto que Tú podrás traspasar una carta De arriba a abajo mientras estás hablando con tu público No verán el cambio de color No verán el cambio de cartas Si lo deseas Si eres hábil para ello No es necesario complicarse demasiado O aunque se vea No pasa nada Tú has pasado una carta delante atrás No tiene más Y obviamente Si hubieran elegido La dama de corazones Pues al volver a mostrar Creerá al público Si se ha dado cuenta del detalle De que sencillamente va a quedar en la parte inferior Bueno Llevado a cabo Automáticamente Al mostrar las cuatro cartas Ellos observan Y ven Que sí Que efectivamente Una ha desaparecido Y todas Lógicamente han cambiado Si conocen el efecto Les sorprenderá un poquito más Por el hecho de que Visto así De esta forma Yo aconsejo y recomiendo Hacerlo a una cierta distancia Un juego que se puede hacer Más de escenario Que de cerca Por el tema Del grueso de los naipes Siempre Quien sea hábil en esto Se dará cuenta de que Hay un grosor superior A lo que serían cuatro cartas Pero a su vez Evidentemente Tendrás El valor añadido Que es el que yo le puse Al juego De transformar Los naipes Azules En naipes rojos La ejecución La ejecución de juego Es muy sencilla Evidentemente requiere De un total De nueve cartas Cinco figuras Las que quieras Y cuatro homónimas De las que quieras Una como ya he dicho En este caso La dama de corazones Desaparece por completo Y la parte técnica Propiamente dicho De lo que sería La fabricación Pues es tan sencillo Como Que las cartas azules Tengan antiderrapante Por un lado Por la parte En este caso Vistas desde este lado Está el antiderrapante Aplicado en la En la parte superior Y las cartas rojas Tienen antiderrapante Aproximadamente De la mitad para abajo Para que En el momento De la Extensión De las cartas Sea Cuando estaba aquí Es cuando mostramos cinco Así mostramos cinco De color azul Y Al transferir Media vuelta Y el antiderrapante Tiene la función De sostener Todas las cartas Con las que Están tratadas Y sostienen Las restantes Si tuvieras la posibilidad De llevar a cabo La fabricación Y lo haces Con antiderrapante De dos caras Que sepas Que deberás aplicar El antiderrapante Tanto En el dorso Como en la cara De la que mantiene El contacto La ventaja De la antiderrapante De una cara Que le basta Como bien dice su nombre Dárselo a una cara Pero siempre recordar Que debe hacerse Por mitades Para que su función Se lleve a cabo En el lado Que le corresponde Es decir Así solo abrimos Las que tienen Antiderrapante aquí Y así Solo abrimos Las que tienen Antiderrapante aquí Evidentemente Si abriéramos Por este lado Se abriría Mucho más Pero Hecho Del lado Que le corresponde Solo Sutilmente Debes Hacer un giro De naipes Para La ejecución Final Del juego No tiene más Como ya he dicho Lo encontráis A la venta Macytrip.es Para aquellos Que no tengan La posibilidad De fabricárselo Siempre En la medida De lo posible A un precio Módico Y para los que Tengáis la posibilidad De llevarlo a cabo Con todos los Naipes necesarios Y utilizando Productos Similares A lo que podría ser La antiderrapante Como podría ser Laca de pelo Barniz transparente Acrílico En spray Cosas parecidas Que mantengan Pues ya digo Una propiedad parecida A la antiderrapante De dos caras ¿De acuerdo? Pues Para todos vosotros Los conocimientos De dicha fabricación Para mi un placer Poderlo compartir Que vaya bien Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!